¿Los vas a poner? ¿Los tres viudos? Qué bueno que vino a reconocer este lugar de gente honesta y buena. Gente que se vio vulnerada en el artero crimen. Que se lleve esta imagen para que todo lo que haga vaya destinado a que no se vuelva el amor a un pueblo deshabitado por el miedo. Y como este cuida a todos los pueblos de México. Hace 10 años que asesinaron a mi hermano y nos desaparecieron algunos familiares. Y yo creo que todo México está herido. Y creo que la vida no se protege en nuestro país por la falta de unidad de los ciudadanos. La comunidad de Bavispe se comprometió a reunirse con ellos cada dos meses hasta que haya un resultado de acabo de las investigaciones de la masacre que se hicieron nueve miembros de su familia. El pasado, William Lebarón, Blanco y Miller. Esto para informarles sobre los avances de las investigaciones.